Pero aquí vinimos a acompañar al frente a los compañeros de Rocha y en esto que, esta fuerza política que es llamativa cada vez que uno sale al exterior nadie puede creer que haya una coalición como la nuestra que haya durado todos estos años siempre construyendo, salvando diferencias manteniendo la unidad en esa enorme diversidad que nos congrega vamos a tener algunas leyes importantes quizá las que la población a veces no las entiende totalmente no las valora totalmente como es la ley de salud mental porque nosotros tenemos desgraciadamente una parcela de población que está en situación crítica y de una buena vez tenemos que meterle el diente a esa situación penosa claro, no están en los titulares no tienen glamour pero es profundamente importante